Impresionante comunicado. Mediante una conferencia de prensa, el 6 de junio, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, IGP, Hernando Talavera, confirmaría la participación del Perú en las misiones tripuladas por parte de la NASA hacia la Luna, como parte del programa Artemis. El departamento de Junín se encuentra emocionado por desempeñar su papel en la exploración lunar, y esto se debe a que la participación de nuestro país se realizará en el Radio Observatorio Astronómico de Sicaia, el cual se encuentra ubicado en la capital de Junín, Huancayo. La utilidad del instrumento sería mayormente el monitoreo de la trayectoria y comunicación de las naves espaciales luego del despegue. Prosiguiendo con el comunicado del presidente ejecutivo del IGP, se designarán seis radares, los cuales estarán dispersos en todas las partes del mundo, siendo su objetivo el establecer una presencia humana sostenida en la Luna a un amplio plazo. La participación del Perú en esta colaboración junto a la NASA está planeada para durar alrededor de 20 años. También hay que tener en cuenta que esta inclusión se pudo hacer realidad debido a la aportación de la Agencia Espacial del Perú con IDA y la compañía Institute of Machines. Este evento histórico pone a Perú en la vanguardia de la exploración espacial y promete abrir nuevas oportunidades científicas y tecnológicas para el país, así como promover el intercambio de conocimientos y generar lazos por todas partes del mundo. ¡Vamos a por más logros Perú!